Sí, presidente, muchas gracias. Quiero decir que para mí ha sido muy clara la explicación tanto del ministro de Relaciones Exteriores como la del senador Mandato Cumplido Firmus, el embajador Firmus y el equipo de la Cancillería. Creo que este es un tema que va más allá de las diferencias políticas. Yo tengo grandes diferencias políticas con el actual gobierno, pero esto no es un tema de gobierno, no es un tema de política, no es un tema electoral. Es un tema absolutamente de la soberanía nacional y si algo debe hacer Argentina es mostrar una posición común. Creo que no debemos apartarnos mucho de las declaraciones de la Cancillería que es la posición de Argentina. Así que yo adelanto ya la búsqueda de un consenso, adelanto que tengamos un dictamen unánime, demos la muestra de que los argentinos, más allá de las diferencias internas que debemos tener o democráticamente tenemos, en lo que es la defensa de la soberanía y la defensa de nuestra posición por la vía pacífica, es una regla que nos debe convocar a todos y lograr un dictamen de consenso donde no incorporemos nuevos temas, no incorporemos otra discusión, solamente ratificar la posición argentina expresada por quien hoy le toca gobernar, que es el actual gobierno y las autoridades a las cuales, como lo haría cualquier otro, tienen la obligación y el compromiso de defender la soberanía nacional y creo que esta es la forma de hacerlo. Muchas gracias, presidente.